Alá y cangrejo, para acá ya me voy Alá y cangrejo Laulú da banca, patam da banca, sauzo da banca, trapa pata banca Patanca manira, minata tamaira, asmalaya rira, minata tamaira El mar, pues siempre ha sido como un mercado para nosotros No nos pide requisitos, no nos pide nada Simplemente cuando nosotros tenemos necesidad para mantener a nuestra familia Nosotros vamos al mar a trabajar Por el mismo desempleo que hay en la zona A veces nos queda la única alternativa de irnos al mar A trabajar, a comprar langosta De lo que los buzos sacan, nosotros compramos Y digamos, nosotros somos intermediarias entre el buzo y las acopiadoras Pura ramay paskitas para may blikan Pura ramay paskitas para may blikan Pura ramay paskitas para may blikan săpercuites el mátax , un batullo de la capparta Para que se venden un buen restaurante. Para que se venden ya no hay un buen restaurante, Vamos a subir. ¡Ale, lo tengo! ¡Oye! ¿Qué es esto? No, no es para enseñar español. No tiene, no sea pelado, este está bueno, está duro. No está malgado. Sí, no está malo, sí. Entonces se lo llevan, venden a los acopios de esos chinos, y de nuevo procesan de nuevo, y después lo mandan para... Chino. Sí, lo exportan. M Kelly, no está en la pinta. No, no está en la pinta. En la pinta y le varía con una hora. Rápido. Yeah, no está en el hilo que está. No está en la pinta. ¡Gracias! Ok ¡Gracias! Porque no hay hedgehogos en el crecimiento y el reto el tralco se Джimba con un desastre y el creñador del cofrimiento se muere ¡Suscríbete al canal! 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 Yo nací en la comarca del Valle de La Mayorga, entre Pozoltega y Chichigalpa. Yo me crié, mejor dicho, en el monte, pero ya grandecito yo iba a inventar maná. Mi primera preocupación es hallar un trabajo vivo. Por ejemplo, el que están dando ahí en la planta, pero hay que tener la cédula, hay que tener la cédula. Y para tener la cédula, hay que tener la partida de nacimiento. Yo llegué ahí al registro civil, el registro civil de toditas las personas. Y me dijeron que hay que llevar dos testigos y no sé qué otras cosas más. Hay, y que tienen que tener la cédula, esos testigos, y que no tienen que ser familiares de uno. Bueno, yo los puedo conseguir a esas dos personas, pero me voy a esperar tres meses. Bueno, no importa, pues, ¿verdad? Pero la cosa es que hay que moverse, hay que moverse. Si es posible mañana, y yo no tengo lugar. Y estarse moviendo hay que andar reales. Por ejemplo, me voy allá mismo mañana, ya no tengo lugar mañana. Una comparación, me voy en la tarde, tengo que andar reales para comer, hago helada, eso y todo eso, fresco. Ay, no tengo reales, ese es el problema mío, el dinero, el dinero. El dinero es el problema mío. La única manera que se me viene a la cabeza es arrimarme a alguien en el mercado oriental que me dé un negocio y vender yo en las calles o alquilar un dinero y trabajar con el dinero también. Dicen que, no sé en qué parte dicen que dan dinero. Ajá, pero si, por ejemplo, es el banco que me da el dinero, por ejemplo, sobre esta casa, y si yo no pago, al poco tiempo me quita la casa. Por eso no me quiero comprometer la casa, no puedo, ni quiero. Cuarenta me va, ¿verdad? Sí, hombre. Y el otro problema que tengo es la vista, que miro bien borroso. Y la mujer, donde fui, que ahí no cobran. Y me quedo viendo. ¿Y qué es lo que tiene usted? Me dice. Véyalo. A mí, le va a hacer como un año. Se me fue una estilla aquí, le digo yo. Estaba picando huesos. Una estilla aquí y otra aquí. Pero la de aquí fue más grande, le digo yo. Porque fíjese que miro borroso, borroso. Vino la mujer que se quedó callada, agarró un poquito y me puso el foco en este ojo. Como treinta segundos, lo más. Míreme si usted tiene catarata. Y no ande fumando. Y yo no estaba fumando, pero me sintió el tujo de tabaco. ¿Sabe una cosa? Lo que le voy a decir, me dice. Deje de fumar, me dice. El cigarro le hace daño a usted, me dice. Deje de fumar. Y a usted, me dice. Se va a operar. Pero primero, me dice. A usted, me dice. Le vamos a estar echando unas gotas, me dice. Diario, me dice. Desde lunes, martes, miércoles, jueves, viernes. Pero usted, me dice. Tiene que venir con una persona. Si no, no se le echan esas gotas. Y le vamos a echar esas gotas, me dice. Para valorarlo, me dice. Si va a requerir de operación o no. Pero lo más seguro es que hay que operarlo. Y si no me opera, doctora León, queda ciego. Se pierde la vista. Pero no me molesta tanto. Porque yo sé, pues, que somos seres humanos. Y que a esta edad, tiene que enfermarse uno. Eso no me molesta tanto. ¿Cuánto no tengo esa persona amiga que vaya conmigo? Si yo tuviera esa persona amiga, mañana mismo fuera. Porque yo sé que es mi vista. Platiqué con un chulequero. ¿Sabe lo que me dijo? En esta vida no hay amigo. Y yo sabía que es mi amigo, pues. Yo creía que era mi amigo. Pero no hay amigo. Y con razón no hay amigo. Porque es bella. ¿Sabe qué le digo yo? Mirale, le digo yo. Hace mi embolada. Fíjate que así, así me pasa con la vista. Acompáñame vos, le digo yo. Mirame, dice. Se puso a reír. Mirame, dice. Yo, me dice. Yo te puedo acompañar, me dice. Pero yo también necesito, me dice. Si vos me das, me dice. 200 pesos y un tiempo de comida, me dice. Yo voy diario con vos, me dice. No, es que no puedo, hombre. Yo no puedo. Yo con mucho gusto, si pudiera. Le dije a otro. A otro más. Que yo creía. Se puso a reír y me dice. Si vos me das, me dice. Te voy a hacer el favor como amigo. Como amigo de verdad, me dice. Si vos me das, me dice. 100 pesos, me dice. Y tres tiempos de comida y yo voy con vos. Yo, 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 yo. Ahora, estos sí son amigos de ellos. Pero también ellos necesitan, me dice. Ellos necesitan. Y no tengo por qué incomodarme con ellos. Ellos necesitan, digo yo. Ellos son amigos. Pero no porque sean amigos, ellos van a andar con hambre. Son dos cosas. La vista. Y que voy a quedar sin trabajo. Son dos problemas que tengo. Que resolverlos. Y yo digo. Que estos dos problemas que yo tengo. Dios me los va a solucionar. Es que yo siento que existe Dios. Fíjate que yo. Todos los días. Yo en esta maca. Me voy a acostar adentro. Ahí está. Si yo se quedo ciego. Por ejemplo, digo yo. Está cruzando en mi mente eso. Por ejemplo. Me operan. Y si el que me va a operar, digo yo. Es un practicante. Es un mal doctor. Me va a dejar ciego. Me va a dejar ciego. ¿Cómo voy a ser yo, digo yo? Para comer yo. Para darle comer a mis perros. Quien me va a dar de comer a mis perros. Todo eso. Cruza en mi mente. Pero digo yo. Pero Dios existe, digo yo. Dios tiene que sacarme de este problema de la vista. Y eso es el trabajo. Dios también va a ver por mí. Cómo yo voy a encontrar un trabajo de cualquier manera, honradamente, para comer yo y para darle a los perros. Pero yo creo en Dios. Que Dios es el único que mira por nosotros. Yo comprendo eso. La privacidad, a mí ya me gusta estar tranquilo. Que nadie me esté viendo. Ahí se ponen a jugar pelota afuera. A mí no me importa. Yo solo oigo. Ah, pero si ya me están viendo. Pásame la pelota, pásame la pelota. No, eso no me gusta. Directamente. Y yo me manejo muy ocupado. Viera que yo no. Es un ratito. Y acabó de venir la yureka. Veía. Ya no aguantaba. Yo la harán carga. Ahí la va a ver la carga que traje. Ya no aguantaba. Y acabo de venir. Media hora me senté. Me levanté. A hacerle la comida a los perros. Y le voy a hacer más comida ahorita. Estoy en eso. Que le estoy haciendo más comida a los perros. Porque yo que los perros no comen. Prefiero no comer yo. Y si los perros no comen. Un trago de agua no me pasa. No puedo comer. Estoy bella que no puedo dormir. Pobrecito. No sé por qué será que soy así. Ahorita se comieron este chunche. Llenos de arroz con pollo. Se lo comieron. Y ya le estoy haciendo otro. Otro cumbo a este. Para más bien. Yo ya tengo el arroz aquí. Ya tengo el arroz aquí. Y la carne ya la voy a traer. Vale 12 pesos la menuencia. Cuatro menuencias son 48 pesos. Vale cinco. Son 60. Con cinco ya ellos cenan. Cinco menuencias y dos libres de arroz. Ellos cenan ya. Es importantísimo. Yo de verdad. Hoy por hoy yo me siento muy útil. Trabajando al lado de mi papá. Porque por eso mismo. Porque él tal vez ve en mí. Y eso espero. Que lo siga viendo y que continúe. Estoy bien bajito. Esa cosa de pleito a mí no me gusta. Una vez le dije a una mujer que era vecina. Vea. Usted no conoce la felicidad. Y ya me creo bien de mal. No. Más a mí eso. Vea. Uno puede ser pobre. Señora. Pero. Uno puede ser más feliz que el más millonario. La felicidad no se vende. Ni nadie la vende. Ni la piden. Ni la regalan. La felicidad uno la hace. Con los buenos hábitos. Yo soy feliz. Usted me puede ver aguantando hambre. Pero yo soy feliz. ¿Sabes por qué? Por la paz interna que yo me manejo. Osted no conoce lale. Yo soy feliz. Dos selvas impenetrables y en medio el río. Dos olillas verdes a cada lado, duplicadas en el agua y en el centro del cielo y es como vieron navegando en el cielo. Y a través de la www.radiosancarlos.tk para Nicaragua y el mundo. Buenos días. Y recordándoles que no botemos basura, cuidemos nuestro medio ambiente, hagamos patria, hagamos turismo. El castillo rugiente y bravío, donde la historia impresente puede hablar, de San Carlos me siento orgulloso, por su río, su lago y su epólogo tropical. Así damos inicio a esta jornada de trabajo del día de hoy, invitándoles a que se quede con nosotros hasta las 8 de la noche de este sábado, fin de semana. Vamos cambiándoles ya el ritmo y esto que dice... Soy Nubia Arcia Mayorga. Soy de San Carlos, Río San Juan, nací en San Carlos. Mi padre, mi papá era de la isla de Ometepe y mi mamá originaria de San Carlos. Era un matrimonio humilde, pero con mucho amor. Éramos siete hermanos, cuatro mujeres y tres varones. Mi padre, mi papá era de Ometepe y mi mamá originaria de San Carlos. Mi padre, mi papá era de Ometepe y mi mamá originaria de San Carlos. Yo conocí el tío San Juan como a los 17 años. Me llevó José Coronel Urtecho a su finca del río San Juan. Él era tío mío y también mi maestro, una de las personas que más me han enfrido literaria e intelectualmente. Yo me enamoré entonces del río San Juan y sigo enamorado de él desde entonces, aún ahora. Esa belleza que es indescriptible. En un poema que yo escribí sobre Nicaragua, extenso poema, largo, llamado Canto Nacional. Allí hablo del río San Juan, bello río mío, rancho con sus caloas junto a ellos y ropa tendida a secar. San Juan, escusados, reflejados en el río, y va un bote de remo o río abajo, también reflejado. San Juan, va como cortando vidrio, con una mujer vestida de rojo y de gallinita de playa de color café y ala amarillo limón. San Cudita camina sobre los xenófares acuáticos, leve como una flor, y el agua es de color de guapote en las orillas, y allí florece la flor amarilla del sorocontín. San Juan, allí vuela la lapa azul, pasa el patoaguja cuello de culebra y pico agudo, pasa un bote rápido con su motor fuera de borda, y sale disparada la garceta. El color de las flores de culebra, el color de las flores de culebra, el rumor de la cerradera junto al río, garza blancas en la gorilla y su reflejo blanco bajo ella, la luna nueva como una leve garza. San Juan, hay una invasión de colonos que se han metido dentro del territorio y que están destruyendo, y hemos estado siendo amenazados también, entonces estamos pidiéndoles a ellos, a través de la brigada ecológica o no sé quién, que nos ayuden para poder ayudar a preservar y a salvar esta tierra. San Juan, en toda la zona, en toda la área, se está dando esto, como ellos ya vienen de un lugar donde ya destruyeron, ya no tienen nada, entonces vienen aquí y hallan esto virgen, no vamos a decir que nosotros no nos comemos un chancho de monte, porque sería mentirles, pero comemos un chancho de monte de la temporada, igual tal vez una tortuga por la cultura, ellos dicen, ¿cuál cultura? y mi estómago, ¿qué? Hemos estado motivándolos a que ellos también sientan amor por este terruño, y a cuidar, en vez de, si se corta un árbol, pues se les dice que hay que sembrar para que podamos heredar algo bueno y hermoso para nuestra futura generación. Pero quién más que nosotros, que nos criamos, nacimos y nos criamos aquí, mirando nuestros abuelos, cazando, pero por temporada, y no a cada rato, sino uno, dos de las especies, y no era para vender, a todo el pueblo se les regalaba un pedacito, y así era que se hacía, pero ahora lo han agarrado comercial, y están destruyendo la flora, la fauna, bueno, general. Te están despalando los árboles indiscriminadamente, están matando los animales, destruyendo la fauna, destruyendo la flora, entonces de esa manera estamos pidiendo un SOS, elevando un SOS hasta allá para que nos ayuden. Yo, desaguadero de la mar dulce, estrecho dudoso, yo, río San Juan, desearía seguir viviendo varios miles de años más, conviviendo en paz y unión con la tierra y sus habitantes, que mis aguas y bosques húmedos, continuaran dando vida a los que me habitan, y que se respetaran mis derechos. Estos territorios fueron sagrados para sus primeros habitantes, que se alimentaban y vivían felices, sin dañar la naturaleza. Quisiera que esa convivencia perdurara para albergar a las futuras generaciones y ofrecerles un disfrute pleno, con respeto, paz y armonía. Estos territorios fueron sagrados para su primeros habitantes, que se alimentaban y vivían felices, sin dañar la naturaleza.